La inauguración de la autopista Oviedo-Gijón-Aviles, más conocida como la Y-Gasturiana, ha venido a solucionar el problema de las comunicaciones entre estas tres ciudades, que suman en total unos 600.000 habitantes. La gran concentración industrial de esta zona complicaba aún más el problema, pues gran parte del transporte pesado tenía que realizarse por carreteras de antiguo trazado y con una altísima densidad de tráfico. La autopista que parte de Oviedo y al llegar a Serín se divide en dos ramales, Oviedo-Gijón-Aviles, respectivamente, tiene una longitud de 44 kilómetros, pero totaliza casi 100 de calzada si se suman los ramales de enlace y las carreteras complementarias. De esos 100 kilómetros de calzada, unos 70 están pavimentados con losa de hormigón continuo, técnica que se utiliza por primera vez en España. La construcción de la Y-Gasturiana ha sido una obra de excepcional complejidad por las dificultades topográficas, geológicas y climatológicas de la zona. ¡Gracias! 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 Gracias.